Santo es el Señor, Dios de tu universo, bendito es el que viene en tu nombre, mi Señor, a vos amas. Santo es el Señor, Dios de tu universo. Santo es el Señor, Dios de tu universo, bendito es el que viene en tu nombre, mi Señor, a vos amas. Santo es el Señor, Dios de tu universo.